Ahí va. Señora, ¿por qué no se toma usted con el caballero? Vengan, 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 estamos haciendo una fotito. Y después está uno de los caballeros para decirlo también, una foto. Ahí va. Hacemos dos fotitos, ahí está, una con la señora y otra con el caballero al camarón. Y después bailamos la cuparcita y después seguimos con las fotos, eh. Ahí va. Gracias. Bueno, ¿vamos con la cuparcita? Ahí va. Muy bien. La cuparcita entonces. Ahí va. Bueno, ¿hacemos la última foto con el caballero? ¿Bailamos la cuparcita? Y después seguimos con las fotos, ¿puede ser? Sí. Ok, buenísimo. Santé. Ahí va la fotito. Ajá. Santé. Estoy justo, nervioso. Cuarto el aplauso para Chile, po. Ahí va, eh. Buenísimo, vamos con la cuparcita a todos los que colaboraron. Muchísimas gracias, eh. Bueno. Sí, sí, está muy normal. Bueno, vamos con la cuparcita. Les queremos preguntar si quieren, tienen ganas de tomar clases de tango o quieren ver un show como este. O quizás una otra puesta en escena, muchísimo mejor. Donde trabajan acá, hay complejo tango acá a los chicos. Se pueden después acercar y preguntarle a él, ¿sí? Y también si quieren darnos una mano, tenemos el DVD para que también lo vean en casa, después material. Así que ya, muchísimas gracias. Es nuestro trabajo. Ustedes, ¿viste? Cuando van y compran... Se vivía, se vivía bien. ¿Cómo se dice? Suvenir para la familia, para regalos, regalos. Por ejemplo, tomamos un CD o un DVD. A ver, por favor. Tomamos un CD o un DVD. Viste, como te colocás llaveros para la familia. Este es el juego. Hace un pequeño ojo acá y te lo colocás en llavero, mirá. No me perdés nunca más. Y aparte de la cosa. Dice tango, dice argentina y hay una pareja de bailarines de tango. Que es lo que ustedes quieren tener de recuerda de Argentina. ¿Sí? Lo mismo. Así que enseguida le vamos a pasar a los precios acá. Pagamos un alquiler para guardar todo este tapete, piso, mirá. Un montón de cosas más que nada. Ir y volver a la casa con todo esto. Así que ahí pagamos un alquiler. Bueno, vamos con la comparcita y después seguimos con la charla. Después de la comparcita se viene Taquito Militar. Un clásico de nuestro tango argentino, la milonga. Y también el choplo. Vamos a colocar ahí delante dos sobraditos para el que acaba de llegar. Y se viene la comparcita. ¿Ya no va? La comparcita. La orquesta es Forever Tango. Una orquesta muy, muy bonita. Muy bonita, muy interesante. Muchísimas gracias. Bueno, ahí vamos entonces. La comparcita. Fuerte el aplauso para los bailarines. Música, maestro. La supercita. Ahí va. Está teniendo de organizarse un poquito más para acá, por favor. No tapar las esquinas. La gente adelante, si quiere irse un poquito para atrás. Un poquito para atrás. No, no, no. Un poquito más para usted. Para así la gente pueda verlo también. Ahí está bien. Aseguen un poquito más para acá, por favor. Flip. Can't close. Close the forward. ¿Espreche en Deutsch? ¿Sí? ¿Ni? ¿Qué habla en alemán? ¿Espreche en Deutsch? Ni. ¿Ni? ¿Ni? ¿Qué habla? Bueno, vamos entonces con la comparcita. El aplauso fuerte. Después de la comparcita, a la persona simpática. O sea, gracias por comprar el TV, dijeron. A la persona más simpática, después le vamos a regalar este tango que van a escuchar y otros más. ¿Eh? Tenés en cada TV, tenés más o menos 20.000, 8.000, ¿sí? Con las fotos incorporadas para bajar a la TV, de la TV. Ahí va. La comparcita fuerte, el aplauso, música. ¿No hay? Gracias. 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 Aplauso fuerte, aplauso. Aplausos. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!